Otra superproducción de Yao Valas para la J y la B Tiempos difíciles, ya lo sabes hay crisis Puedes quedarte sin blanca, sin casa, sin curro, sin nada Sin la mujer de tu vida en una semana La vida insana te puede pasar factura y cara Y aún así no escarmentarás, no paras La ira me consume, quiero que todo el mundo se esfumio Quiero esfumarme yo, que si me quedo monto un pollo gordo Que pierdo el control así que me hago un porro y me rayo Me emparanoyo, persigo un sueño Pero cada vez me encuentro más solo y con más dolor Más deudas, más mal del corazón Solo quiero que no me abandone la razón Solo pido que termine ya esta sensación Todo el día tensión, ansiedad, presión, mi propia prisión Solo y con mi peor enemigo en la habitación Voy a acabar con todo, con esta situación Me está matando poco a poco, que me estoy volviendo loco Lo jodido es que aquí está todo muy mal repartido Si quieres vivir del cuento tienes que ser un vendido Hoy se acabaré mendigo, preso y en el olvido Porque hasta ahora problemas que he tenido Compadres perdidos por la droga, por mujeres, por la pasta Les arrastra a un ritmo de vida que pronto dice basta Yo sin nada que perder voy a coger lo que me corresponde No sé a dónde iré la próxima vez Esta vida no me llena y vivirla esa es mi condena Ya llegará mi día mientras la voy a quemar No va a ser todo pagar, no va a ser todo sufrir Yo lo tengo muy claro, esa vida no es para mí Voy a enganchar mi sueño del pescuezo Que nadie se ponga en medio, yo protejo lo mío y lo hago a matar La vida es una perra y luego te entierran Pero yo no voy a dejar de dar guerra Soy el que se aferra a un hierro al rojo vivo Solo encuentro algo de alivio cuando escribo Mi sueño es esquivo, escurridizo Si un día lo atrapó del pescuezo Fijo, y es que Lo busco desde que era canijo Y ese jodido cabrón retorcido riza el rizo Son cada vez más sacrificios Son cada vez más vasos vacíos Es otro invierno, otra vez el frío Y tu otro hijo de puta del que no me fío Y no sonrío Reboso odio, la tengo hasta conmigo Me cargo el folio Aún me acuerdo de cuánto me dolió Y me hierve la sangre, me llevan los demonios Los sentimientos al fuego desde hoy Sin olvidar de dónde vengo y lo que soy La vida me ha hecho así, ya lo dije con Loic Destinada a infringir, delinquir, escupo Dakoy Todo lo que tengo es mi rap Mi forma de pensar es algo que nunca me podrán arrebatar Boycott contra mí, sí Yo contra el país, estoy apretando la soga All I son mía, a ver si os decidís En tiempos de crisis, sí Sube el paro, sube los business Así pasan los días, odio contra el sistema Mi religión, salvar mi culo, ese es el tema Ese es mi lema, no es fácil Si la cosa se pone fea Si no hay billetes dentro de mi cartera Ladrones de traje y corbata Comiendo marisco en la bahía Y en el barrio la gente está que se mata Son malos tiempos, tiempos difíciles Son malos tiempos, no hay que ser débiles Son malos tiempos, tiempos difíciles Son malos tiempos, hay que ser hábiles Son malos tiempos, no perder el control No dejar escapar nada, manejar la situación Irme y para antes, haz la intención Aquí hay que estar despierto, aprovechar cada ocasión Son malos tiempos, tiempos difíciles Son malos tiempos, no hay que ser débiles Son malos tiempos, tiempos difíciles Son malos tiempos, hay que ser hábiles Son malos tiempos, no perder el control No dejar escapar nada, manejar la situación Irme y para antes, haz la intención Aquí hay que estar despierto, aprovechar cada ocasión ¿ 1800 Olderford Versugen? Son malos tiempos, tiempos «de whoa» ¡ geven variable en el que garland asymptote! Son malos tiempos, tiempos mar Abgeordnete Son malos tiempos, tiempos difíciles Son malos tiempos hay a seront Ollist Rastrojista, no perdura el control Te应as que sigues en el futuro Estud quieres que dê Steve J Jerry puse Gracias.